La candela de Lola, esta es la nueva propuesta de Argentina, la cantadora nuvense, alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar con ella aquí y esto que suena, la candela de Lola, es un homenaje a Sergio Siaba, pero vamos, mejor que contaroslo yo, que nos lo cuente ella, Argentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, encantadísima de volver a saludarte, aunque sea así un poco en la distancia, pero sabiendo que te van bien las cosas y que tienes cosas nuevas que presentarnos, que siempre es bonito, saber que una artista como tú sigue trabajando y además ideando cosas nuevas, diferentes. Pues sí, es verdad que no paro de inventar y siempre de estar pensando en el público y de crear cosas para ellos, contenidos y demás, claro que sí, sí. Pues me encanta. Oye, la candela de Lola, cuéntanos de dónde sale esto, porque esto es un par de temas en realidad, homenajeando a Sergio Siaba, pero cuéntanos cómo surge. Bueno, pues la familia de Sergio Siaba se pone en contacto con nosotros por mediación de redes sociales, nos escriben un día, porque curiosamente subimos a las redes un vídeo de la canción del cuarto de Tula, una versión, y rápidamente nos escriben dándonos las gracias, muchas gracias, me encanta cómo haces ese tema de mi padre, a mi padre le hubiera encantado conocerte y le hubiera gustado muchísimo haber escuchado esta versión tuya y claro, y nos empezaron a contar un poco, tanto él como su mujer, que bueno, que no fue muy reconocido, que su nombre no sonó mucho, ¿no? Cuando él hizo unas composiciones maravillosas y temas que hicieron grandes Celia Cruz o por ejemplo el grupo Buenavista Social Club y bueno, pues la verdad que vimos el momento de hacerle este homenaje, además porque es un español, perdón, nació en Galicia y con seis añitos se fue a Cuba y bueno, pues digo, vamos a darle el sitio que se merece, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco los temas, por supuesto el cuarto de Tula, que es de mis preferidos, y bueno, este tema Rumba, porque es verdad que Ave María Lola, que es el segundo tema que hemos mencionado en la Candela de Lola, pues por ejemplo lo versionó Pérez por Rumba, entonces digo, vamos a darle ese carácter que le estamos dando a estos temas cubanos, ¿no? Son cubanos con el flamenco, ¿no? Con el ritmo del flamenco. No, pues está muy bien, está muy bien. No, yo creo que está muy bien que tú también hayas puesto con tu arte a Sergio Siaba un poco en su sitio, ¿no? Como gran compositor, como tú dices, nació en España, pero que se fue a Cuba y que seguramente aquí pues no es tan conocido. Sí que conocemos muchas de sus canciones, pero no a él, ¿no? No sabemos de dónde venía. Exacto, sí, sí, no su nombre, sí, sí, así es. Porque claro, tú ya entiendo que si fue su familia la que se puso en contacto contigo porque habían escuchado una versión, quiere decir que tú sí conocías a este autor y que en fin, que te gustaba añadir, que seguías sus canciones, ¿no? Que te gustaba. Bueno, no, no, igualmente que tú estás diciendo, no sabía de su nombre, no sabía de su situación. Te pasaba como a todos. Exactamente, sí, sino escuchaba sus canciones y claro, no sabía que era de él. Y ellos han hecho bien, ¿no? En ponerse en contacto y decidirnos que, bueno, cuál era su nombre, su apellido, quién era el creador de tantísimos temas maravillosos y yo, la verdad, que agradecida, ¿no? Y ellos igualmente están muy contentos y les ha gustado mucho cómo han quedado estas dos versiones, ¿no? Pues a mí me gusta. Sí, sí, me gusta muchísimo también. Bueno, esto es ya el tercer single de tu próximo disco. Nos lo vamos dando así, un poquito a cuenta de otras. No, no, pero nos encanta. Ya conocemos algún tema más, como Idilio, que alguien me diga ahora la candela de Lola. Háblanos de ese próximo disco que tenemos muchas ganas ya de escucharlo. Bueno, es verdad que lo estoy dando como en fascículo. Sí. Bueno, está bien, ¿sabes? Porque así lo vamos saboreando, si no, hay singles que se quedan, que se pierden un poco. Cierto, cierto, cierto. Es verdad que hay discos que muchos temas pasan desapercibidos, ¿no? Pero es verdad que así se saborea y se disfruta más. Bueno, a ver, tenemos ya una gran elección de temas, pero tenemos que ver el momento de empezar a cerrarnos en el estudio, cuando no una cosa u otra. Vamos, yo espero ya próximamente ya meternos ya de lleno y centrarnos en el disco, claro que sí. Bueno, muy contenta. Oye, ¿cómo te ha ido todo este tiempo raro que hemos vivido estos últimos años? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, pues en 2020 fue raro, fue raro desde el principio hasta el final. 2021 ya es verdad que hice bastante concierto y, bueno, puedo estar orgullosa de cómo fue el año pasado, ¿no? Y este año parece que pinta, pues, muchísimo mejor, ¿no? No paramos de cerrar fechas y estamos muy contentos, ¿no? Yo misma me estoy sorprendiendo, de decir, madre mía, todo lo que era lo mejor para 2020 y 2021 se está acumulando este año, ¿no? ¡Hobre, porque te tenemos ganas! Claro, vamos con retraso y queremos recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Y la música nos hace mucha falta, Argentina. Exacto, sí, sí. Yo pienso que la música es un pálsamo para el alma y en estos momentos todavía más con todas las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues, sí, temas como este, Idilio, ya habíamos escuchado, Argentina, que alguien me diga, o ahora la Candela de Lola serán parte de su próximo disco, que espero que no se tarde demasiado, es cuando que tenés que acabar de ultimarlo, pero que lo podamos ver prontito. ¿Sabes que te vi el otro día en la tele en el homenaje a Rocio Jurado? Ah, sí, lo viste. Hiciste, me parece que era el punto de partida, ¿no? Sí, sí, punto de partida, sí, sí, sí. Como diría Cruyff, el desaparecido Cruyff, gallina de piel, se nos puso la carne de gallina a escucharte. Muchas gracias. Qué bonito homenaje. Bueno, porque un poco lo que te echen, si es que cuando una artista como tú es grande y completa, pues se lleva a su terreno todo aquello que canta y además lo hace bien y lo deja bien alto. Argentina, aparte del disco, de ultimarlo, etc., dices que tienes muchas actuaciones, ¿qué haces de giras o son aquellas cosas que tenías pendientes que ahora se van recuperando? ¿Qué es lo que estás haciendo entre canción y canción del disco nuevo? Bueno, hablas de los conciertos, algunas, es verdad que estaban ahí pendientes, poquitas porque ya algunas también las recuperé el año pasado, pero es verdad que estamos cerrando muchas cosas nuevas y sobre todo con el espectáculo este de Flamenco y Son Cubano, que es verdad que gustó tanto, pero claro, la pandemia nos paró en seco y ahora es cuando vamos a empezar a ver realmente el fruto de aquellas millones de reproducciones y que se hiciera viral. Ahora es cuando vamos a empezar a ver la punta de esto. Aquí cantaremos seguro que sí. Además es que es una muy buena combinación Flamenco y Son Cubano, o sea, nos suena muy bonito, aunque aquí quizá nos gusta más o seguimos más en el flamenco, pero el Son Cubano a nadie lo hace asco, entonces una cosa así, yo creo que a nadie le embarga un dulce. Exactamente, yo creo que esa es la definición, ¿no? Es que esto entra solo, ¿no? Y te hace bailar, te hace moverte, te hace reír y sentirte muy feliz, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y por aquí, por Cataluña tenemos algo o no nos puedes adelantar nada todavía? No, por ahora no, pero estoy deseando, de verdad, tengo unas ganas porque además que ya hace bastante tiempo que no voy, si no recuerdo mal, la última vez que estuve fue en 2018, en mayo, y ya tengo ganas de volver, sí, sí, de verdad, espero que salga algo pronto, sí. Pues nosotros tenemos ganas de verte, de verdad que sí, nos alegra mucho que te esté yendo bien, que estés trabajando a tope, que te vayan saliendo muchas cosas, muchos conciertos, muchos proyectos, que sigas trabajando el disco y que la próxima vez que pases por aquí, ya vengas a presentárnoslo, aquello en vivo y en directo, que podamos verte y darte un abrazo. No lo dudéis, que así será, de verdad. Argentina, te deseamos toda la suerte del mundo con el disco, con el flamenco, el son cubano, con la candela de Lola y con todo lo que se te presente. Millones de gracia, un abrazo y un beso fuerte. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.